¡Hola a todos! Vamos a por otra rutina, vamos a trabajar aductor, esa parte interna de las piernas. Es una parte un poquito complicada que hay que trabajar de una manera un poquito más específica. Así que vamos a hacer 4 ejercicios, 4 series de 15 repeticiones de cada ejercicio y ¿cuánto descanso vamos a tener este? 40 segundos de descanso. Y sin perder el tiempo vamos a empezar ya mismo. ¡Vamos a por ello! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!